Heroína Lo que tú solo puedes darme Hace tiempo que te conozco Tienes penas y alegrías Vas matando poco a poco Pues yo ya sé bien de tu vida Machutes no Ni cuchara sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y vida Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cuchara sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y vida Solamente oír tu nombre causa ruina Me cogiste sin cogido en tus invisibles flechas Yo quiero escapar de ti Pero más rastras no me dejas Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y si llega un día viejo Podrido por dentro y por fuera Machutes no Ni cucharas sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas sin penadas de heroína Ni cucharas sin penadas de heroína Ni cucharas sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas sin penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no, ni cucharas invernadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa la ruida Machutes no, ni cucharas invernadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa la ruida Machutes no, ni cucharas invernadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día